El Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incol Ballet, dio clausura a sus presentaciones de este 2021 con la obra de El Gran Paz de Paquita y La Culpa es del Son, en ceremonia especial que tuvo lugar en el Teatro Jorge Isaac de Cali. Agradecer a todo el público que nos apoyó y que nos acompañó en nuestra función. Una hermosa gala de cierre que tuvimos en el Teatro Jorge Isaacs, con un programa en el cual incluimos a nuestras dos compañías profesionales en escena, la compañía colombiana de ballet con El Gran Paz de Paquita, una obra del repertorio clásico, y la compañía contemporánea con La Culpa es del Son. Viene a ver el cierre final de Incol Ballet, Dios, es una cosa hermosa, a mí me encantó, aparte que están mezclando la salsa, caleña, los bailarines de ballet son divinos, divinos, parecen, o sea, todos unos profesionales. 19 artistas de ballet y 12 de danza contemporánea de Incol Ballet fueron los encargados de la puesta en escena que deleitó a los asistentes en el teatro. Estamos súper, súper felices de ver esta compañía tan increíble, súper orgullosos de ver cada uno de los muchachos, ver el crecimiento que tiene, es muy hermoso, una inspiración para todos nuestros alumnos. Con el regreso a la presencialidad, el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incol Ballet, se destacó por sus actividades, presentaciones y semilleros que en diferentes municipios del Valle del Cauca fomentan la danza y la cultura invencible. ¡Gracias!